Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy ustedes se preguntarán ¿dónde estamos y quién soy yo? Estamos en la isla de Barro Colorado en el corazón del canal de Panamá. Es un extraordinario laboratorio tropical de casi 15 kilómetros cuadrados. Y acá, obviamente, tranquilos, acá no pasa nada. No es como si hubiese haber una explosión o vaya a pasar un terremoto. Tranquilos, no se preocupen. Aquí hay mucha, 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 mucha seguridad. Oh, bueno, eso fue una pequeña alarma, pero ok. No es que vayan a clonar dinosaurios. Oh, creo que eso... Bueno, pero tampoco se van a creer esas historias de esos temibles lagartos que andan por acá y que los clonamos ni que hacemos experimentos con la gente. Pero mejor vamos a un hospital. Miren, les quiero mostrar más a fondo todo este tema. Vengan conmigo. Oh, bueno, ya llegamos. Miren, acá hay un paciente. Están atendiendo a una persona que parece que estuvo en un incendio o parece que, no sé, alguna criatura le pasó a hacer daño. Pues acá tendrán que operar con microscopio eléctrico. Podemos ver acá en esta situación. Miren, acá lo están operando con microscopio eléctrico. Lo hacen así. ¿Saben por qué? Porque si no lo hicieran así, el microscopio se puede apagar. Imagínense, a mitad de operación. ¿Qué le puede pasar al paciente a mitad de operación? No, no, no. Eso es muy, muy peligroso. Ahora les quiero ir a mostrar a un museo. Bueno, ya hemos llegado. La persona que está al lado mío es Leuwenhock, que él fue la persona que creó el microscopio. Lo fabricó, el primer microscopio, en 1683. Imagínense, hace muchos años. O sea que después el microscopio fue evolucionando hace mucho tiempo. Adiós. Chao, chao.